hola amigos temo deporte este sería el once titular que mandaría héctor cárdenas ante ecuador por la tercera jornada del hexagonal final sudamericano sub 20 del 2023 con marquines en el arco mina mantilla alvarez y salazar serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría cortez torres puerta y castillo y en el ataque estaría cabezas y monsalve por su lado el equipo del técnico jimmy brand comenzaría con napa en el arco enrique córdoba bautista y de la cruz conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría delgado castillo y minda y en el ataque tendríamos amenidad cuero y sembrano este partido se desarrollará en el estadio del campín el 6 de febrero a partir de las 20 horas de colombia y ecuador si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo